¡Mamá! Chicos, a pocas horas de su presentación porque hoy se decide quién será el ganador. Mi carita Chá no sabe los nervios que tengo encima porque escogimos el tema más complicado que es mambo. Tú sabes que mambo son full cargada, full pasos. Y está un poco complicado pero yo sé que las energías y las ganas están y yo estoy muy confiada en que vamos a hacer un excelente show. La canción es ¿Qué le pasa a Lupita? Ahorita es ¿Qué le pasa a Lisita? Porque la pena es que estamos bien cansados, nos hemos quedado toda la madrugada ensayando, hoy en la mañana también. Checho también está aquí hablando por... no, no, bueno ya, pero con todo el cariño del mundo. Igual yo sé que va a salir bacán porque es un ritmo complicado pero creo que nos identifica hacer las cosas bien y ya estamos en la gran final y tenemos que dar un show espectacular. Tire esto amigos televidentes a la cuenta de 1, 2, 3, ¡El Combate es Real! Arranca la rumba con la chiquito timba. Arranca la rumba con la chiquito timba. Arranca la rumba con la chiquito timba. Que dice su mamá, que dice su mamá, que sí, que lo baila lupeta, sí, sí, baila lupeta, sí, sí, que quiere bailar. Vamos, sí, sí, sí. Vamos, 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 vamos. Vamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, vamos. Vamos, uno, dos, tres, ocho, vamos. Vamos, uno, dos, tres, ocho, vamos. A mí me encantó, pero ya saben que el jurado tiene la última palabra. Nos vamos con el señor Freddy Riva de Neida. Interesante, muy bonito todo hasta la mitad cuando ya empezaste a olvidarte de la coreografía. Qué lástima, porque estaban bailando tan bien que yo estaba aquí entusiasmado con ese mambo de Pérez Prado. Me encanta el mambo a mí, me fascina. Hubo una época cuando, hubo una época que se bailaba el mambo, yo bailaba mambo. Muy lindo, me encantó, solamente el final, lástima, y por eso pues te voy a poner un ocho. Un ocho, ¿le recuerda esa época cuando usted vivía allá en Estados Unidos, bajaba a Miami a bailar el mambo? Muy bien, pero iba a Miami porque él estaba en Estados Unidos, no se iba hasta Cuba, no importa. Bueno, yo sí lo vi en Cuba y amo el mambo, es uno de mis ritmos favoritos. Los felicito porque es muy difícil, es muy difícil hacer mambo, bailarlo, las coreografías, los pasos, todo. Y lo hicieron, en realidad concuerdo con Freddy, al final bajaron bastantito, pero yo hoy quiero calificar lo duro que entraba. Nueve, nueve de Nelly Pambiño, muy bien, vamos a escuchar en este momento entonces al tivo de Durango. Nueve y un mal de ojo porque le quedó viendo un tivo feísimo. Chicos, la verdad que fascinado con este ritmo, parece que ustedes acertaron en presentar este show aquí para esta gran final de reto de dúo, pero sí como que David miras mucho el piso, yo no sé, esto de mirar al piso tienes que controlarlo, tienes que saber, cuando uno baila siempre estar mirando al frente o en este caso ver a tu compañera. De allí sí vi que hubo un pequeño traspiés, pero mi voto es secreto. Muy bien, voto secreto Liz. Sí, voto secreto jurado, tío Teo, ayer, Concero, gracias, perdóname, Concero estaba tan nerviosa que fue que se me borró todo y lo importante es que lo hicimos, terminamos, ahí con algunas payitas, pero lo importante es hacerlo bien y todo eso con mucho cariño para todo el público. Bien chicos, increíbles, la primera pareja, todavía nos quedan dos más en nuestra presentación. Pero qué tal ahora...